Cuando las aguas de ansiedad me quieren inundar, cuando la carga es demasiado más de lo que puedo soportar. Amigos, les quiero dar las gracias por sintonizar toda la semana aquí, tu programa favorito por OBM Radio La Primera. Aquí tengo un invitado muy especial, quiero que lo conozcan, es del grupo PEX y él es GAS. Bueno, ¿qué tal? Somos una banda de rock argentina que acabamos de sacar un disco que se llama Todo va a Estar Bien. Y bueno, lo estamos compartiendo a través de esta radio, así que los invitamos a todos a que puedan estar escuchando y bueno, también que nos puedan estar haciendo el aguante. Así que ya están invitados y los esperamos. ¡Gracias!